3 0 5 12 4 9 6 36 y cántalo para que se te pegue hola mira necesito por favor que me saque un espacio porque quiero ir a hacerme una evaluación es que estoy interesada en hacerme una liposucción si hay por favor póngame con el doctor fabián fontaine si gracias a que ahora tengo que estar ahí listo muy amable gracias hola la traga por acá hoy mira quiero hacerme algo porque tengo rollitos muchos rollitos yo soy flaca pero tengo una silla no me dio la impresión cuando te vi el trago pero bueno puede ser las personas tienen una falsa concepción que la liposucción es para personas gruesas, gordas vienen muchas muchachas aquí que a veces tienen más que rollitos y la familia entera las amigas todo el mundo dice tu no necesitas res y demás porque la ven con determinada buena forma y siempre que haya grasas para aspirar yo te puedo hacer siempre que haya un buen acúmulo de grasa que la cánula a la hora de hacerte alguna aspiración con disco y eso no vaya a dañar la piel si se puede hacer bien incluso si quisieras darle un poquito de forma a tus glúteos y proyectarlo un poquito lateralmente pero que siga tus bulos y demás también no sé si lo han pensado pero también también eso se puede hacer y qué parte del cuerpo es pensado en la barriguita no sé si la espalda también igual es algo pero yo siento que no me necesita ¿y eres sana? ¿no fumas? no ¿no tomas ningún tipo de medicamento? no ¿y hermosas, remedios naturales? ¿ningún antecedentes de cirugía? no me hice los ceos ninguna complicación ¿alguna vez te han hecho algún trabajo dental y usar la anestesia local? ¿no tenías problemas con esa anestesia? porque esa es la que yo uso para hacer el procedimiento ¿historias de saneamientos? ok ok, pues bueno, queda examinarte vamos a ver un momentico pues como te decía ahorita si esto no fuera así como está aquí o sea que realmente no hubiera un acúmulo de grasa como vemos aquí te decía bueno mira, normalmente es mejor no hacer lipo porque en realidad no hay grasa y lo que puede hacer la cánula es dañar la piel pero en este caso si hay grasita si hay grasita en esta zona acá en esta zona acá igual ves como el pliegue hay personas que son flaquitas si en realidad no aparentan pero mira toda la grasita que tiene aquí en la zona de los love handles y aquí igual o sea hasta la cintura de ella mira como va a modificar toda la grasita que tiene aquí eso baja y la cintura de ella disminuye también un poco más o sea va a quedar finita bueno, muy importante ya después que te examiné si tienes si tienes el rúmulo de grasa suficiente para hacer una lipoescultura o sea, la respalda en un tulipo es algo que es como una lipoescultura per se de verdad para limar detalles para darle un poquito más detalle a tu cuerpo que por demás está bonito está bien constituido pero si se puede moldear un poco más y esa grasita la podemos usar para darle un pequeño relleno darle una forma un poquito más redondeada a los glúteos a los laterales y eso es bueno siempre saber que el transfer y el volumen del transfer depende por supuesto de lo que hay de la cantidad de grasa para transferir no se puede pretender un glúteo prominente con un poquito de grasa o una lipo de detalle si va a haber una modificación de la forma de los glúteos sobre todo lateral y también la cintura se va a beneficiar mucho porque aunque no lo aparenta tiene buena acumulación de grasita ahí en la en la cintura y si va a haber un cambio o sea que yo pienso que si eres candidata ¿y qué pasó que te recibe ahora después de la evaluación? después de la evaluación bueno vas a ir con las muchachas las coordinadoras para que te hagan los laboratorios para hacerte electro para hacerte una placa para hacerte el el clínense o sea asegurarnos que todo está bien desde el punto de vista de tu salud tienes que revisar realmente que no estás tomando ningún tipo de medicamentos ni hierro ni remedios naturales ni nada y ya entonces hacer el schedule de la cirugía ellos me muestran todas esas cosas si todo está bien pues entonces la asistente del schedule te pone en el schedule y ya está emocionada que emoción estoy súper emocionada señores ah importante recuerden que todas las semanas vamos a tener esto esto es un reality quiero que ustedes vean lo que yo me voy a hacer que estoy súper súper emocionada sale todas las semanas y recuerda que si quieres hacer este algo si quieres quedar vea mi amor 3 0 5 2 6 4 9 6 36 Mike Cosmer y Solly 3 0 5 2 6 4 9 6 36 apurate y llama 3 0 5 2 6 4 9 6 36